Subtitulado por Jnkoil Jajajaja por el rengo en el whatsapp Me dice jajajaja Chaban ha puesto En la presentacion del video me llama Manu y yo soy Namu Ostia pues Pensaba que era Manu tio Se llamaba Namu tio Namu A T N no Manu Pues bueno tio a veces no leo bien Se empece a reir tio Enlace de Satcom activado El Satcom de la casa Hay que ir a flanco esta partida no? Si hombre si Somos snipers Somos fucking pro snipers Vamonos Madre que haces ahi campeando ratilla Váratela Cajita de municion eh De la casa No me metas Paso que la metas Ay me matas tio Madre mia tio le echo una La paso a mi Venga Chaleco de aqui arriba Donde estan? Donde estan? Ratitas Madre mia hay dos en pinkies En el peso Y abajo tambien hay Donde estan? En el En el Alaaa Cantero Voy por la parte de atras No Que 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 Joder como me esta odiando el El tio de la ia Dos Y ya no se cuantos Y ya no se cuantos Muy bien Que me esta reventando el hombre Yo estoy buscando a los tio pero no los encuentro eh Seguro que hay gente en esta partida No lo ves? No tio Eh de atras Madre mia tio Mira Vaya campeada se esta pegando el tio Madre mia tio por campero Aqui estaba aqui Tendria que haberle trolleado Tendria que haberle trolleado Ay no lo ves chaval que malo es ese hombre Allá en el taller Donde estan? Ufff Llegado El lacer de sancom activado El lacer de sancom activado Al culo Al culo Venga Me la has robao Me la has robao Lo que tenia ya es que en la mirilla Me roban hasta la arena Me roban hasta que? Y me la roban Me roban hasta la arena de lo suelo, tío. Vaya tela, pues si yo lo tienes, chongo. Vaya tela, marinera, chaval. Venga, va. Bien, chaval, eso te lo acabo. Hay que admitirlo. Sí, sí, sí. ¡Venga! Tío, la que he liado ahí. He liado ahí una. Vamos, Oracle para todos. Vamos. Sí, sí, sí. Hay otro, ¿eh? Hay otro por abajo. Por abajo o por arriba? Por ahí, por ahí, detrás tuya. ¡Joder! ¡Que la lío! ¡Madre mía, tío! Un miembro de pelotón caído en combate. ¿Cómo la he liado, tío? En un segundo. ¿Dónde está? Eso mate, eso mate. Salen, tío. No sé ni por dónde viene. Un miembro de pelotón caído en marcha. ¡Vamos! ¡Muérete! Me han robado. Te lo he robado yo. ¡Joder, tío! Y me lo roban. A mí también me han robado dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya tela! Me le he pegado todo el pito. ¿Y cómo te sientes, chava? ¡Buah! Me siento... muy contento. ¿Orgullo a Soa? 23-4 ¡No! ¡No! ¡No!